Muy buenas noches y gracias por la invitación y el espacio que nos está brindando para dar a conocer nuestra cámara. Nuestra reciente cámara, solamente tenemos dos meses en ejecución de actividad. Ah, se pide, te son loito. Exactamente, pero con una inquietud que se viene manifestando hace larga data, que es dentro del sector minero, el salir a conocer y a dar la producción calcárea de cales y materiales afines, o sea, no solamente cales sino todos los productos o subproductos que la industria genera, ¿no? ¿Por qué se demoraron tanto? Digo, yo, a lo mejor no se demoraron, pero digo, me extraña que no, porque esta es una actividad que tiene muchísimo tiempo acá en la provincia, ¿no? Es una actividad ya casi longeva, digámosla, en la actividad productiva de lo que es San Juan y también dentro de todo lo que es la comuna nacional. El hecho de demorarse quizás era una falta de organización, una falta de gestión interna. En esta oportunidad lo que se gestó y por una cuestión de darse a conocer el reconocimiento y entendiendo que el mercado está cambiando, la competitividad está cambiando del mercado y los pequeños medianos productores de cales quieren salir de ese mercado, quieren buscar nuevas responsabilidades, nuevas estrategias y por eso es que nace la Cámara CEPICAL. Yo soy oriundo del departamento Sarmiento, propiamente he hecho de Los Berros, soy ingeniero de Minas. La sangre no tiene sangre roja, tiene sangre blanca. Claro, soy tercera generación en lo que es producciones calcáreas. Si bien yo tengo mi propio emprendimiento dedicado a la parte ambiental, queremos volcar los conocimientos adquiridos a través del tiempo en las universidades y el reconocimiento también en otras industrias, llevarlo a trazabilidad productiva al departamento Sarmiento. Eso es lo que queremos transformar. Entendiendo que el mercado necesita de esta transformación, los productores necesitan de esta educación que nosotros estamos tratando de brindar, educación dentro de la parte financiera, educación dentro de la parte de salud también, salud ocupacional, de la parte estructural de las propias empresas. Porque para salir a competir dentro de un mercado cada vez más pujante, más intenso, tenemos que transformar los paradigmas. Eso es la intención de la Cámara. César, ustedes han venido trabajando, bueno, están integrados sobre todo con pequeños productores caleros que tienen una menor tecnificación que los caleros industriales grandes y esto les ha permitido unirse para conseguir no solamente esta capacitación que vos nombrabas, sino también esta alianza necesaria para producir más y mejor, ¿no? Exactamente. Mira, básicamente y entendiéndolo desde el punto de vista productivo, sabemos que todo ha cambiado, sabemos que hay una mayor demanda del producto calcario que necesita mayor calidad, mayor competencia y esta unión entre los pequeños y medianos productores va a llevar a que ese mercado, ese nicho abierto que existe dentro de la producción y dentro del consumismo, esté cubierto por pequeños, medianos y también por la gran industria porque estamos nucleando no solamente al pequeño sino al gran productor. Pero entendemos que el pequeño y mediano productor es el que más adolece de estas condiciones, de esta voz en cuanto a comunicación, en cuanto a desarrollos, en cuanto a ser escuchados, ¿no? Se vienen nuevos desafíos no solamente a nivel nacional, también a nivel provincial con nuevos proyectos mineros que se pueden abrir dentro del mercado metalífero y la cal es un buen producto para tratar de compensar en la rentabilidad de esos productos, la transformación de un mineral en un, llamémosle un doré, un lingote, como se suele conocer en la industria metalífera, depende de la cal, para la regulación de pH, para ciertos productos y también viene un mercado aparejado que es a nivel nacional, el mercado del litio, tan mencionado y que viene a gran escala, no solamente por la parte nacional, esto es internacional, y el litio viene para, ha llegado a la Argentina para poder ser explotado y la dependencia es de la cal para poder producirlo. Es un gran nicho, es decir. A través de la cámara han tenido contacto ya con la gente del litio que estaba previsto, ¿no? Hemos tenido los primeros acercamientos con la cámara del litio de Catamarca, la cámara del litio de Salta y la de Jujuy. No hemos podido conciliar el encuentro personal, pero sí ya tenemos los primeros acercamientos porque la intención es generar un marco productivo entre San Juan y las distintas provincias que van a ser las que van a producir el litio y ante esa necesidad de cal, ¿no es cierto? Nosotros como productores ser los solventes de esa necesidad. Es como una relación interprovincia. Imaginate la envergadura que puede llegar a tener este desarrollo productivo y a nivel provincial. A nivel provincial sabemos que, bueno, por políticas, por antaños o por netamente la casualidad del sistema, no se ha tenido muy en cuenta el sistema productivo calcario del pequeño y mediano. Es por eso que ahora nosotros impulsamos esto, teniendo la relevancia de que sí vamos a buscar un mercado competitivo, sí vamos a demandar mayor mano de obra dentro del sistema, vamos a reactivar una industria que viene en decadencia. Es opuestamente proporcional, viene en decadencia la industria del pequeño y mediano productor, pero sin embargo los consumibles que se producen en la provincia van en aumento. O sea, tenemos una relación inversa. La otra vez charlábamos y me contabas que hubo un gran achicamiento de los productores privados que en su momento eran más de 100 y ahora son muy pocos. Exactamente. Mira, como para acortar un poquito la historia, desde el 2015 en adelante sí ha habido un descenso productivo en cuanto a, hablemos de la pequeña y mediana industria, que termina siendo familiar, casi casi ornamental el sistema, muy rudimentario. Este, teníamos en producción en Sarmiento más de 130 hornos productivos, productores de cal donde se transformaba y la mano de obra era directa, el sector familiar y hoy por hoy tenemos aproximadamente 40. ¿A qué se debe ese descenso? Un descenso ha sido básicamente a la, llamémosle ahí la internacionalización, va a sonar más bonito que el monopolio productivo, la internacionalización del producto y la llegada de nuevas tecnologías al cual el pequeño y mediano productor no puede competir, pero dentro de ese no poder competir también se han quitado sectores de mercado, las grandes industrias han llegado para abarcar grandes competitividades y el pequeño productor queda relegado. Este despertar es, muchachos, acá también está el pequeño y mediano productor, tiene un nicho competente, quieren trazar una nueva línea de crecimiento, y producción obviamente, entonces queremos llevar adelante la certificación. Mirá, algo que estamos tratando de, justamente hoy hemos estado en una conversación con el Colegio Argentino de Ingenieros de Minas para ver si podemos empezar en conjunto, reconocemos el colegio como una gran fuente de inspiración y que nos van a acompañar en la normalización de los productos. Actualmente trabajaríamos en normalizar un producto que es el calcario, netamente para certificar calidad, buscamos a corto plazo que las políticas también de la provincia nos acompañen para certificaciones de origen. Nos está sucediendo que a veces tenemos competencias muy indiscriminadas en las provincias más cercanas al, o sea, en Buenos Aires propiamente dicho, se suelen estar generando cales con origen de San Juan cuando no debería, o sea, nosotros tenemos un producto, tenemos un mineral y tenemos que certificar que el producto salga de acá. Es básico el sistema. Hay un dato que es muy importante que tiene que ver con el diferencial de la cal que se produce en San Juan respecto a otras cales de la República Argentina, y esto haría fuerte esta marca paraguas del producto en origen, no de la certificación de origen. Exactamente. Como profesional, bueno, en toda la parte geológica de acá de San Juan, tenemos un suelo bastante bendecido, tenemos agricultura, ganadería y tenemos minería. Y dentro de la minería podemos nombrar varios halos de influencia, pero acá trabajamos sobre la metalífera y por otro el industrial y si nos centramos solamente en el calcario somos bendecidos porque si recorremos de sur a norte nuestra provincia solamente por las sierras, tendríamos Sarmiento con una producción calcárea bastante específica en cantidad de producción, luego tendríamos Albardón en la misma línea de trazabilidad y Hachal. Los tres parámetros son muy rentables, en calidades tenemos Hachal, Albardón y Sarmiento, y en producción Sarmiento, Albardón y Hachal, inversamente proporcional. Pero va en relación a las cercanías de polos productivos, o sea, Sarmiento tiene muy cerca la ruta 40, no hablemos de la ruta que conecta la 40 con el polo productivo de los berros, hoy por hoy sé que hay políticas que están o se han proyectado en mejorar los caminos, pero necesitamos condicionar eso o mejorar esas condiciones para mejorar la parte productiva. El camino está bastante deteriorado, pero esas son políticas de Estado, nosotros acompañamos al polo productivo y queremos que las políticas acompañen el desarrollo. La Cámara no está pidiendo nada, simplemente acompañar un desarrollo que es netamente tangible. A ver, si queremos competir dentro de un mercado de litio, dentro de un sistema interno para fomentar el crecimiento productivo de la minería metalífera, la cal es esencial. O sea, se ha estado dejando, por así decir, que crezca solo el sistema, ahora venimos a acompañarlo profesionalmente para darle la vueltita de rosca, bien dicho, para tecnificar, mejorar y certificar calidad, o sea, ser más competitivo netamente en el mercado. Entiendo, ingeniero, el que conoce el tema es Víctor García, pero digo, entiendo que Chile es el principal mercado de la cal de los huertos, ¿no? Pero digo, ¿esto puede ser superado por Salta, por la producción del litio después con el tiempo o no? No, o sea, si las producciones del litio se plantean como está medianamente establecido en parámetros de crecimiento, si no tendríamos solvencia, incluso en la provincia, en cualquiera otra de las provincias que se genere, Cal, para solventar... ¿Vamos a quedar chicos, dice usted? ¿Vamos a quedar cortos? Vamos a quedar cortos. Porque, por un lado, no tenés que dejar la producción que ya se está comprometida con el vecino país de Chile y que se pueden abrir mercados nuevos. Ahora, si bien no están aplicadas las políticas que determina el nuevo gobierno, también está hablando de un mercado más competitivo y la ayuda del mercado hacia el exterior, o sea, es un tema de agenda, está planteado pero no está ejecutado, eso también ayudaría a los productores a exportar más. Internamente tenés que cumplir una solvencia que va a tener el litio y si hablamos de la parte provincial, también tenemos nuevos proyectos en desarrollo que son netamente metalíferos que van a consumir. O sea, el mercado va a ser amplio y necesitamos que este mercado interno empiece a crecer y empiece a tomar relevancia o que tenga importancia dentro del marco minero. ¿Hay una estimación de cuánto va a crecer la demanda, César? Y se estima que va a estar por cinco veces lo producido. Hoy por hoy estamos hablando de un millón doscientas, un millón y medio de toneladas anuales de producción. O sea, vamos a quintuplicar la producción. Son números muy atractivos. Son demasiado atractivos. Por eso es el interés que a la provincia le tiene que interesar. Las políticas deberían acompañar. Nosotros estamos buscando el acompañamiento. Y nosotros desde la parte privada estamos fomentando al desarrollo educativo, tanto de los sistemas sociales. La Cámara tiene una responsabilidad muy social en cuanto a la educación. Tenemos que cubrir ciertos parámetros, por ejemplo, que venimos trabajando y prontamente se va a llevar a un proyecto a cabo en que dejemos de conocer a las partes del pequeño y mediano productor, generalmente por accidentes o trazabilidad de accidentes. Entonces queremos dar una vueltita también al sistema de salud, acompañar el sistema de salud a través de un privado que estamos trabajando. De paso, descomprimimos un poquito el sector público y eso también te da una relevancia de mejores calidades en ambos sectores. Y también, por otro lado, la educación de los habitantes. Necesitamos educar para que entiendan el potencial que existe y qué se viene, qué se espera. Venimos trabajando muy a pulmón en este sentido. Queremos que reconozcan el futuro, pero el futuro no es lejano. El futuro es inmediato. Ingeniero, han estado trabajando con las autoridades electas del departamento, tanto con el intendente como el diputado, que ambos tienen sus raíces en la parte minera, ¿no? Exactamente. Tanto el diputado electo del departamento Sarmiento, es un colega nuestro, ingeniero de minas. Entiendo que el electo intendente también tiene un acercamiento muy productivo y ha cursado carrera de grado en relación a la minería, creemos que en conjunto vamos a llegar a un muy buen puerto en cuanto a desarrollos productivos del departamento, ¿no? Y esto, no solamente para nosotros como Cámara, somos provinciales, no lo ajustamos al departamento. Albardón también es un polo productivo. Hachal también tiene su interés. Tenemos productores dentro de la Cámara que son netamente productores hachayeros, con el inconveniente que tiene Hachal por la distancia y el acercamiento a ciertos productos para transformar la cal. Que ellos tienen una ventaja bastante linda en el sentido de, si tomamos un compromiso de abastecimiento hacia las empresas mineras, el acercamiento en ese sentido. O sea, tenemos que transformar varios sectores. Vamos atando de a poquito. Tenemos dos meses de ejecución. ¿Y en ese sentido, ingeniero? Porque esto que se dice que va a aplicar mi ley de que no haya obra pública, de que sea en el privado, esto es atractivo incluso para el sector privado. Construir una ruta hacia los verdos, hacia Hachal, tener la 40, la 150, digo, no habría excusas para decir no es atractivo que esté la obra pública, el privado en ese tipo de obras, ¿no? Exactamente, o sea, son las políticas que se están mencionando que se van a aplicar, ¿no? El tema de la obra pública, etc. Son nichos muy importantes para nosotros que se puede venir un privado para desarrollar, eso queda a criterio y merced de la parte política, ¿no? Pero hoy por hoy también el hecho, la industria calera aporta gran parte a la parte de la obra pública, está sintiendo también un cimbrón y está inquieto también en ese sentido, pero entendemos que existen muchas posibilidades para revertir la situación productiva, o sea, estamos en favor de algunas cosas y también en alerta por otras que se están mencionando. Sí, Víctor. Sí, le cuento que nuestra teleaudiencia se está comunicando y han llegado algunos mensajes para el ingeniero Terera. Veamos... Sí, vamos cumpliendo porque anoche nos quedamos cortos, no dimos lectura. No, y de paso tenemos la oportunidad de comunicárselo directamente y que él pueda llegar a responder de lo que está diciendo este mensaje. A ver, ¿qué dice el mensaje, García? Mire... No lo va a ver bien, yo se lo voy a leer, García. Usted, hágalo por mí porque yo no llego tan lejos. Hola, buenas noches, estoy haciendo un trabajo de minería en la Facultad de Ingeniería y me pueden preguntar, le pueden preguntar al señor César cuántos son los volúmenes de cal que se producen, tipos de extracción y por qué se usa explotación y no por dientes, ¿puede ser? Sí, el volumen de productivo es lo que te mencionaba, 1.200.000, 1.500.000 toneladas aproximadamente. En este año seguramente va a cerrar minería y va a poder determinar el marco productivo de 2023, ¿no? Bueno, como se interesa a la gente... Es un mercado súper interesante, lo invito a acompañar. Nosotros tenemos, también te puedo dejar el correo, cepical.com.ar, cualquier información que necesites o precise a quien escribió, estamos dispuestos para compartir. Es más, estamos llevando a las distintas instituciones, nosotros le llamamos descubrir internamente, descubrir, mostrar los caminos que se vienen, mostrar las producciones y cómo se genera la cal, podemos llevar distintas capacitaciones y cursos que sean necesarios para allanar caminos. O sea, la intención es mostrar lo más claramente posible cómo se produce, qué se produce, a cuánto, cuánto es el costo y así, de esta forma, volverlo competitivo al mercado en cuanto a educación. Debemos educar a toda la provincia, si es necesario, para que entiendan la relevancia que va a tener el marco productivo calero. Esto indica que están bien encaminados, este mensaje, ingeniero, porque justamente está hablando usted de eso, la necesidad de educar, ¿no? Exactamente. Y ahí está justamente la respuesta, lo está requiriendo el televidente. Exactamente. Hay algunos aspectos que son importantes a hablar, César, y tienen que ver con, sobre todo, con uno de los problemas que han tenido desde siempre ustedes, los pequeños productores, que es la provisión de combustibles para la calcinación de cales. Y en esta coyuntura nueva, a ustedes les debe generar algún tipo de inquietud de cómo va a seguir la cosa, porque siempre tuvieron que remarla para poder conseguir cupos suficientes como para producir, ¿no? Exactamente. Nosotros para la producción calcárea, tanto del pequeño productor y del gran productor, tenemos dos fuentes de orígenes para la transformación, ¿no? De lo que es la piedra al producto final como cal. Por un lado tenemos el gas. El gas, hoy por hoy, tiene una sola tubería, por así decirte, o sea, es un solo caudal. La ampliación de esa demanda que va a existir va a determinar las instalaciones de nuevos hornos, nuevos hornos con nueva tecnología, que comúnmente se conocen como los MERS. Puede llegar, seguramente, y va a llegar de la mano de un privado, la solvencia del gas. Y por otro lado, para el pequeño y mediano productor, tenemos el carbón. El carbón es el residual de petróleo que se utiliza para la transformación, la calcinación, y ese es un punto neurálgico del cual sí ya tenemos todas nuestras energías trabajando en el sector con los acercamientos hacia YPF para ampliaciones de cupos, entendiendo que la provincia tiene convenios interprovinciales con Mendoza y los cupos son bastante limitados. Limitados en el sentido de un incremento productivo al margen que te estaba mencionando, unas cinco veces la producción actual. Tiene que haber más carbón porque si no, de esta forma, ustedes como pequeños productores no pueden seguir creciendo. Tiene que haber más gas para seguir los grandes emprendimientos en la parte de lo que tiene que ver con las cales industriales. Pero dentro de este proceso, ¿cómo se organizan para enfrentar lo que se viene? Hoy por hoy lo que estamos haciendo es generar un marco convenio a través de YPF para la solvencia. Lo primero que vamos a solventar es la demanda inmediata de cales del pequeño y mediano productor, las redistribuciones del sistema. Entendemos que es una necesidad en conjunta y esta necesidad en conjunta la vamos a concretar de acuerdo a las políticas que vayan planteándose, en este caso de YPF para las ampliaciones de cupos para la provincia. Mencionaste justamente que las necesidades son de carbón y de gas, pero nosotros también estamos con esas necesidades planteando la responsabilidad. Dentro de la Cámara creemos que la responsabilidad tiene que ser social para el incremento productivo y el crecimiento propio del sector civil. Por otro lado, el incremento de esta transformación de producto de piedra a cal tiene que tener una responsabilidad ecológica. Por lo tanto, estamos llevando el primer programa ambiental minero desde la parte calera. Ya se presentó ante la provincia, ante Medio Ambiente de la provincia, nuestro primer programa productivo. Y en conjunto también con otras articulaciones, otras cámaras que están dentro de Sarmiento, otras dentro de la provincia, que son netamente provinciales, estamos generando la primer sinergia o simbiosis. Ya hemos tenido un primer encuentro porque el hecho de tener mayor rentabilidad, mayor producto, mayor mano de obra, mayor calidad y agregados distintos, también tenemos que darle una rotación a la parte económica productiva en su conjunto. Hemos tenido llegada y acercamiento a las cámaras de comercio, a las cámaras de turismo. Creemos que ese es el camino para estar anexado en un futuro que sea netamente competitivo de crecimiento y autonomía también dentro de la provincia. Queremos que se forme una sinergia de conocimientos y extensión de dominio en cuanto a la producción en toda la provincia. Perfecto. Víctor, ¿te queda algo más? No, simplemente decirle a César que el espacio está abierto, que seguramente vamos a seguir desarrollando temas en conjunto donde nos van a seguir contando inquietudes, donde les vamos a seguir preguntando cosas como las que pregunta nuestra teleaudiencia y la invitación y las puertas de nuestra casa están abiertas. Así que un placer haber compartido este momento y bueno, invitarlos seguramente a que sigamos trabajando juntos. Bueno, ingeniero, muchas gracias por visitarnos. Una vez más, está abierta las puertas del canal para cuando quiera. Muchas gracias a ustedes por la invitación y la posibilidad de presentarnos ante la audiencia. Sabemos que es un programa muy, muy visto en toda la región de San Juan y también fuera de San Juan a través de los medios de comunicación de internet, obviamente. Así que agradezco la oportunidad y en nombre de los productores de piedra, cal y afines que existen en toda la distribución del territorio sanjuanino, gracias por fomentar la minería. Bueno, ¿llegamos bien ahí a Sarmiento? Excelente, están llegando. En este momento seguramente casi toda la población de Sarmiento los está observando. Dios García, usted no me cree cuando le digo que en Sarmiento nos ve mucha gente, que tenemos mucha audiencia, en los departamentos tenemos mucha audiencia. Gracias. Pero queremos mensajes, queremos mensajes que la gente nos envíe mensajes y nos digan desde dónde nos están viendo. Así que bueno, como hizo esta persona que nos envió el mensaje preguntándole a César, queremos más mensajes porque sabemos que nos estás viendo y sabemos que nos están viendo, por lo tanto podemos compartir con ustedes las inquietudes. Ya le vamos a pasar los mensajes, no se apure, García. Ya vamos a leer todos los mensajes de la gente de Sarmiento. Muchas gracias, ingeniero, de nuevo. El ingeniero César Terrera.